Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El América de Cali de nuestro compatriota Aldair Rodríguez se consagró hoy domingo 27 de diciembre bicampeón del fútbol colombiano y pese a caer por dos goles a cero ante Independiente de Santa Fe en Bogotá, América de Cali levantó el título del fútbol colombiano. En la ida y como local, América de Cali había goleado por tres goles a cero al Independiente de Santa Fe. En dicho partido, el peruano Aldair Rodríguez disputó los últimos 10 minutos. Hoy, en el primer tiempo, Santa Fe salió con todo y marcó en dos ocasiones por medio de Palacios a los 39 minutos y Zambuesa a los 45 minutos. En el complemento, América de Cali reaccionó y tuvo inmejorables chances de empatar el partido. Sin embargo, el palo y el portero rival lo evitaron. En los últimos minutos, el equipo del peruano se defendió con todo en búsqueda de la ventaja, pero el 3-2 global no se modificó. Cabe indicar que Aldair Rodríguez logró el título en el 2019 con el Deportivo Binacional y en septiembre de este año llegó a la América de Cali en donde también salió campeón, aunque no logró afianzarse en el titularato. En este video les mostraremos la celebración de Aldair Rodríguez al consagrarse campeón del fútbol colombiano. Algunos seguramente discreparán porque dirán que Aldair Rodríguez no tuvo muchos minutos ni mucha repercusión en los partidos importantes por los cuales el América de Cali ahora es el campeón del fútbol colombiano. Igual, felicitaciones para Aldair Rodríguez. Esperamos y sabemos que este 2021 Aldair Rodríguez continuará en América de Cali, por lo tanto tendrá un nuevo reto de poder afianzarse como titular y poder anotar su primer gol con la camiseta escarlata. Y en otras noticias, con el mediocampista nacional Alexander Lecaros durante los últimos 32 minutos, Botafogo cayó como local por dos goles a cero ante el Corinthians y terminó el año 2020 en el penúltimo lugar del Brasileirao. El Fogao venía de cortar una racha de 12 partidos sin ganar en la fecha anterior y quería cerrar el año con un triunfo. Sin embargo, el Timao fue efectivo y ganó con tantos de Cazares a los 33 y en la última jugada del partido con un gol de Vital. Alexander Lecaros ingresó al minuto 58 y de los últimos cuatro partidos jugó en tres ocasiones y en una ocasión se quedó en la banca de los suplentes. De momento, Botafogo está a cinco puntos de la permanencia y el próximo año arrancará jugando ante el Atlético Paranaense. Y como ya es habitual en la Copa de Armando Maradona, el zaguero nacional Carlos Zambrano disputó los 90 minutos, esta vez en el triunfo por tres goles a cero ante Huracán. Por la tercera jornada del certamen, los Eneises lograron imponerse con dolete de Guanchope Ávila y un tanto de Obando y por ahora son líderes de la fase de ganadores con siete unidades y el 2 de enero de este 2021 enfrentarán al River Plate en una versión más del clásico argentino. Cabe recordar que Carlos Zambrano es titular en la Copa de Vigo Armando Maradona, sin embargo, en la Copa Libertadores no viene siendo utilizado por Miguel Ángel Ruso. Esto quiere decir que en este partido del 2 de enero todo hace indicar que Carlos Zambrano será titular y disputará su primer clásico argentino vistiendo la camiseta de Boca Juniors. Así que estaremos atentos a este partido. Y quien se ha ganado el respeto de los hinchas y también de los medios deportivos en España es Renato Tapia, ya que el nivel mostrado por el volante peruano lo ha convertido en uno de los mejores de su equipo, el Celta de Vigo. El seleccionado nacional no solo ha recibido el ojo de sus compañeros sino del propio campeonato. En un programa español llamado El día después de Movistar Más se comparó las estadísticas del exjugador del Feyenoord con el brasileño Carlos Casemiro. Para sorpresa de muchos, el volante de la selección peruana superó al futbolista de Real Madrid en cuatro de los seis ítems. Cabe resaltar que esta comparativa se realizó el último 21 de diciembre, días antes de jugarse la fecha 15 de la Liga Santander. Como se puede observar en la imagen, Renato Tapia presentó mejor número de sprints, es decir, aceleración repentina, con 39.3, mientras que Casemiro obtuvo 26.2. Ustedes mismos lo pueden observar en este cuadro comparativo. El futbolista del Real Madrid solo superó al del Celta en distancia recorrida. Por ejemplo, el brasileño llegó a 10.494 metros por partido y el peruano alcanzó la media de 10.441 metros. También se consideró el porcentaje de aciertos en el pase, ya que Casemiro logró 83% y Renato Tapia 80%. Bueno, muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho. Chao.